El Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca, Delegación Guajuapan, IMSP, organizó un taller de capacitación sobre régimen de incorporación fiscal, con el objetivo de que los contribuyentes y los contadores conozcan sobre este nuevo régimen, sus beneficios y tengan un conocimiento más amplio sobre las contribuciones fiscales. Al respecto, el ponente Víctor Antonio Bastida Pérez, administrador local del Servicio del Contribuyente del SAT en Oaxaca, detalló que dicho sistema sustituye al régimen de pequeños contribuyentes e intermedio. Al régimen de incorporación fiscal, este régimen viene a sustituir al régimen de pequeños contribuyentes y al régimen intermedio. En ese orden de ideas es un régimen lleno de muchas bondades. Dentro de ellas, la primera es que en este año aquellos contribuyentes que se incorporen a este régimen no pagarán el impuesto sobre la renta durante el ejercicio 2014. Igual los contribuyentes que tienen nada más directamente público en general, de que no desglosan el IVA, estos contribuyentes también tendrán la bondad de no pagar, están exentos del impuesto al valor agregado por el primer año. Pauzatinamente podrán ir contribuyendo. Así que el esquema está pensado de que poco a poco se vaya pagando, el siguiente año será el 10%, en el tercer año será el 20%, el cuarto año será el 30% y así sucesivamente buscamos, el objetivo es que el contribuyente pueda aprender a pagar sus contribuciones, a tener una cultura fiscal y también buscamos ser atractivo a los contribuyentes que trabajan en la informalidad, o los generales de ley que cumplan con estas bondades, tendrán hasta el 31 de marzo del 2014. Esto lo vamos a publicar muy pronto en una regla de carácter general para los contribuyentes. Y si no presentaron el aviso, optando al presentar la declaración adecuada, es decir, aquel que está en general de ley ahorita, si no presentamos la declaración correspondiente febrero, pero sí presentamos la declaración bimestral que se debe presentar en el mes de marzo de estos contribuyentes, también estaríamos dando esa opción. Mi nombre, mi cargo, estoy actualmente como presidenta del Colegio de Contadores del Estado de Oaxaca, Delegación Ixtec. Bueno, pues platicanos un poquito acerca del objetivo de esta conferencia, de este taller. Aquí mira, uno de los principales objetivos del colegio es acercarnos a la comunidad de Oaxaca, de León, y ahorita con todos estos cambios que ha habido en materia fiscal, pues nos dimos a la oportunidad de contactar al licenciado Víctor Bastida para que nos apoyara en dar un pequeño taller y así poderle informar a los empresarios de aquí de Oaxaca.